Pablo Iglesias, ¿tú tienes niñera cargada a los presupuestos o no? Tú no, no, no te ha tocado. Eres un pringado. Bueno, 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 eso solo los comunistas se lo pueden permitir. Oye, nada, dos llamadas que estamos haciendo, estamos contactando contigo, vamos a contactar después con Germán Terz, una por parte del Partido Popular, aunque tú ya no estás en activo, no tienes cargo, pero bueno, fuiste consejero de Economía. Sí, sí, sigo vinculado al PP, vamos, sigo afiliado al PP. Exacto, exacto. ¿Por qué? Danos motivos, antes he hablado Juan Carlos Bermejo, de por qué él considera que sí que habría que votar a Ciudadanos, te abro a ti directamente el micrófono para que nos digas lo mismo. ¿Por qué consideras que se tiene que mantener la opción de gobernabilidad actual con Isabel Díaz Ayuso al frente y que gobierne ya con quien quiera? ¿Roto ya los lazos con Ciudadanos, con quien ella quiera? Pues, uff, muchas respuestas. Primero, estas elecciones, evidentemente, en estas elecciones se está juzgando la gestión de la pandemia. La Comunidad de Madrid ha tenido unas responsabilidades muy directas en la gestión de la pandemia y Isabel Díaz Ayuso ha dado el paso de decir, ante la amenaza de Ciudadanos, bueno, pues vamos a hacer un parón y vamos a ver los ciudadanos qué opinan sobre cómo la Comunidad de Madrid ha gestionado la pandemia. Y aquí es evidente que ha sido una buena gestión dentro de lo que cabe, dentro de la tragedia que ha sido la pandemia. Sea por la gestión de los hospitales, sea por la gestión de la economía, sea en general por la gestión del día a día de la vida de los madrileños. Y aquí yo creo que es evidente que la gestión del Partido Popular, incluso en contra de lo que pedía Ciudadanos, mientras Ciudadanos estuvo en el gobierno de la Comunidad de Madrid, ha sido espectacular. Pero a esto se añade, y yo creo que esto es destacable, esta época electoral que hemos vivido durante casi dos meses, preelectoral y electoral, y debo decir que Isabel Díaz Ayuso ha sido una gran candidata, tanto en términos de marketing electoral, los vídeos que ha sacado. A mí el vídeo de Isabel Díaz Ayuso corriendo, este que se le ve corriendo por Madrid, me parece espectacular, está lleno de mensajes subliminales políticos muy potentes, y en general los mensajes que ha trasladado, cómo ha participado en los debates, es decir, para ella esto era un reto, porque venía fuerte, pero tenía que salir incluso más fuerte de la campaña electoral, y lo ha conseguido. El que ha sido menos subliminal ha sido Pablo Iglesias, ¿no? Comenzó la campaña llamando delincuentes y criminales a todos los votantes de centro-derecha o derecha, luego nos enteramos de que envía a dos escoltas privados para que pedreen en un meeting de Vox, luego sigue llamando a todo el mundo criminal por pensar de forma distinta, este de subliminal tiene poco, ¿no? Y que lo digas. La cuestión esta de las amenazas y de los ataques a los políticos, yo creo que también es una cosa que diferencia de una manera perfecta el planteamiento de la derecha y el planteamiento de la izquierda. ¿Qué ha hecho la izquierda ante las amenazas que ha recibido? Ha hecho política con ellas, lo ha querido usar a su favor para hacerse la víctima y para encontrar algo de simpatía entre los votantes que claramente no estaba encontrando, porque la campaña del PSOE ha sido una catástrofe y la campaña del Podemos tres cuartos de la misma. Al final, más Madrid parece que es el bueno de la película, pero más por demérito de los demás que por fortaleza propia. ¿Qué ha hecho el PP ante las amenazas que también ha recibido Isabel Díaz Ayuso? No darle la publicidad que quieren buscar los que amenazan. Yo creo que ese contraste es el mejor resumen de cómo entienden unos la política, que es hacerse la víctima y publicitar amenazas cuando los protocolos policiales te dicen que no debes hacerlo y encima silenciar los arrestos de provocadores, como esos escoltas de Pablo Iglesias a los que hacía referencia hace un momento, que fueron a montar bulla contra Vox en Vallecas y frente a eso tenemos a gente que está en lo que tiene que estar, que es hacer programas electorales, hacer gestión y sacar a una comunidad autónoma adelante. Percival, lo de comunismo o libertad, ¿es así? ¿Tú lo compartes? El 100%, desde luego que esa ha sido la dicotomía en la que nos hemos enfrentado. El gobierno de la nación, la respuesta que ha tenido ante la pandemia está claramente orientada hacia el estatismo, hacia controlar nuestras vidas, hacia hacernos dependientes del Estado económicamente y en todos los ámbitos para, en fin, para tenerlos controlados y la respuesta que he tenido en la Comunidad de Madrid ha sido exactamente la contraria. Mantener la libertad de los individuos en la medida de lo posible, con ciertos límites, evidentemente, pero mucho más libertad en Madrid que en el resto de España. Ahí están las cifras económicas para demostrar que esto ha funcionado y en términos de lucha contra la pandemia, la gestión de las infraestructuras sanitarias, etc., no es solamente gestión, también hay una ideología detrás, también hay unos valores y unos principios políticos detrás que dan resultados. Percival, un abrazo muy fuerte. Ha sido un placer, Carlos. Vamos a intentar contactar ahora con Germán Terz para que pueda tener su parte.